Le dicen el nuevo Messi por sus tremendas condiciones. La viene rompiendo en el fútbol español, pero la selección peruana no lo tiene en cuenta para la sub-20 y desaprovecha su talento. Estamos hablando del atacante César Muñoz. Considerado una de las joyas peruanas más importantes durante el último tiempo, este joven delantero de tan solo 18 años de edad, viene dejando el nombre del país por todo lo alto a nivel europeo, defendiendo la camiseta del CD Mérida y jugando en un estupendo nivel cada fin de semana. Cualquiera pensaría que tendría una oportunidad de oro para ser convocado a la bicolor, pero no. Al parecer sus rendimientos no convencen en Videna y hasta el momento solo han tenido de invitado una vez y nada más. Gracias a su regate, sus diversas habilidades para superar a los rivales, su buena visión de juego y sobre todo, su gran cuota goleadora, Muñoz está siendo tomado por los medios españoles como el nuevo Messi peruano, que tranquilamente podría convertirse en una realidad si es que sigue por este camino de crecimiento, ya que según sus rendimientos aún tiene un techo más alto al cual llegar. Lo mejor de esta situación es que es peruano de nacimiento, así como lo escuchan. No habría que hacer ningún trámite de nacionalización como en otros casos, y solo debería hacerse oficial un llamado de la Sub-20, aunque al parecer dicho escenario no es tan cercano como uno quisiera. Claramente esta decisión está siendo muy criticada por los medios locales más importantes del ámbito deportivo, ya que para nadie es ninguna novedad que Perú no tiene una enorme cantidad de jugadores en el máximo nivel del fútbol europeo, por más jóvenes que sean, y encima tenemos la conciencia de despreciar a uno que tiene todas las ganas de vestir la sagrada blanquirroja. Y que durante el último tiempo se viene haciendo un nombre en el C de Mérida. Difícil de creer, pero no imposible de que esté ocurriendo. El equipo de todos estaría desaprovechando una tremenda oportunidad de contar con un valor súper importante de cara al arco rival. No es que tampoco nos sobren hartos jugadores con los cuales contar en dicha posición del campo de juego, pero deberíamos aprovechar al máximo las oportunidades de jóvenes que tienen una formación y un desarrollo de distinto nivel como es el europeo. Pero esta situación está en manos de los encargados en Vivena. La idea sería que César Muñoz pueda ser parte de la bicolor sub-20 que se viene preparando para el sudamericano de la categoría del próximo año, y así de una vez por todas lograr una tan ansiada clasificación al mundial. Evento que, por cierto, nunca hemos podido ir ante tantos fracasos y dolorosas derrotas del pasado. Aún hay tiempo para revertir esta situación y ojalá que en la Federación Peruana de Fútbol se den cuenta del error que están cometiendo. Al menos deberían tomarlo en cuenta para una evaluación, y a partir de ahí determinar si es que podrá ser parte de la selección peruana en un futuro. Por algo los medios internacionales lo vienen tildando como el nuevo Messi. No creemos que lo digan por las puras o que estén bromeando con este tipo de apelativos. Pero si continuamos con la actitud de ni siquiera verlo entrenar en Vivena, pues no tendremos mayores oportunidades de analizar el verdadero nivel con el que le está rompiendo desde hace algunos meses en el siempre competitivo y de primer mundo fútbol español. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que César Muñoz debería tener al menos una oportunidad para demostrar su nivel en la selección peruana? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!